Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Hoy vamos a hablaros de un piloto que para muchos es el más grande de todos los tiempos. Un piloto que marcó una enorme referencia hace mucho tiempo y que dejó una honda huella en este campeonato. Hablamos ni más ni menos que de Mike Heilwood. Esto es Historias del Paddock. Pues sí, hoy vamos a hablar de Michael Stanley Bailey Heilwood. Mike Heilwood, Mike the Bike para muchos. Considerado el mejor piloto de todos los tiempos por su talento, grandes éxitos, por su versatilidad, por su capacidad para ganar con motos de lo más variado. Desde 125 a 500, monocilíndricas, pluricilíndricas, dos tiempos, cuatro tiempos. Heilwood ganó con todo tipo de modo y durante esa década escasa en la que estuvo en el campeonato, debutó en 1958 y dejó los grandes premios en 1967. Durante esa década escasa consiguió un palmarés extraordinario. Ganó nueve títulos mundiales, logró 76 victorias en grandes premios y una honda huella en el mundo de la competición. Mike Heilwood era hijo de un millonario, un acomodado millonario británico, Stan Heilwood, que había tenido una enorme afición por el mundo del motor desde siempre. El joven Heilwood, que nació en 1940, no tardó en heredar los gustos y las aficiones de su padre y desde muy temprana edad estuvo compitiendo, montando en moto, aprendió a conducir enseguida, coches, motos, todo lo que tuviera motor mostró un talento y una habilidad natural extraordinaria. No tardó mucho en debutar en competición a pesar de ser jovencísimo, que no era lo más habitual en aquellos años 50. Con 16, 17 años ya estaba corriendo en carreras de club en Inglaterra y su acaudado padre decidió que le iba a dar todos los recursos necesarios para sacar a reducir el talento de su hijo y aprovechar ese don natural que tenía para ir en moto. Heilwood aprovechó muy bien todo el material que ponía a disposición su padre, siempre disfrutó de las mejores motos posibles para poder explotar ese extraordinario talento que tenía. El objetivo era que llegara al Mundial y con la idea de que debutara en 1958 en el Campeonato del Mundo, Stan Heilwood decidió enviarle a la gira por carreras que se realizaban en Sudáfrica en el invierno austral, mientras en Europa hacía frío, llovía, nevaba e imaginaros cómo estaban entonces en Reino Unido, en Sudáfrica se disfrutaba de un tiempo soleado en el hemisferio sur y se aprovechaba para muchos pilotos del Campeonato del Mundo para conseguir unos buenos ingresos en las bien pagadas carreras de Sudáfrica. Allí, con una NSU y con un material de lo más avanzado para ser un piloto privado, Heilwood consiguió ganar mucha experiencia junto a pilotos mucho más veteranos y estuvo listo para debutar en el Mundial en 1958. En 1958 corrió tanto en 125 como en 250, en 125 con una Ducati y en 250 con una NSU. Enseguida llegaron los resultados porque en 1959 logró ganar en el Ulster Grand Prix con la Ducati 125 y esa fue su primera victoria en el Mundial con solo 18 años, con una precocidad extraordinaria y emulando aquel éxito que también consiguió en su momento John Surtis con solo 18 años también ganando en el Ulster Grand Prix, en su caso en la categoría de 250. Durante 1958 y hasta 1960, Heilwood estuvo corriendo con diferentes marcas, con diferentes motos, ya sea con la Ducati en 125, NSU o Mondial en 250, con las Norton en 500 y 350, hasta que en 1961 consiguió que Honda pusiera en sus manos una de sus nuevas motos para el Mundial de 250. En 1961 con la Honda, Heilwood realizó una campaña excelente y dio a la marca japonesa su primer título en la categoría. O sea, fue el año en el que Honda se aplicó con más entrega y con más potencial en el Campeonato del Mundo y sumó los títulos de Tom Phillips en 125 y Mike Heilwood en 250. Además de correr en 250 y ganar con facilidad, Heilwood también tomó parte en algunas carreras de 125, de 350. Bueno, en aquellos tiempos se corría prácticamente en casi todas las categorías indistintamente, salvo algunos pilotos que estaban muy centrados en alguna especialidad, en alguna cilindrada. Por lo general, no era extraño ver a un piloto que hacía una carrera en 500 y también corría en 125 con otra marca. El caso es que Heilwood, aparte de dominar en 250 con Honda, estuvo corriendo con las Norton 500 con grandes resultados, hasta el punto de que en la última carrera de temporada el conde Augusta puso a disposición de él una MV Augusta para correr en la carrera de 500, con un gran resultado también por parte del piloto inglés, lo que le permitió que Domenico Augusta lo fichara para correr en el equipo en la temporada 1962. A partir de 1962, Heilwood de la mano de MV Augusta dominará la categoría de 500 de forma ininterrumpida. Tendrá diferentes alternativas, diferentes rivales, pero ninguno podrá estar a su nivel. Solo en 1965, cuando irrumpe en el campeonato Giacomo Agostini, se da cuenta que va a tener un serio opositor y más dentro de las filas de MV Augusta. Por eso, cuando después de haber ganado ya su quinto Corona Mundial con solo 25 años, llevaba 5 títulos conseguidos, decidió cambiar de aires, aceptar la propuesta de Honda, corrió el último Gran Premio, el Gran Premio de Japón, con Honda en 250 y en 350 para probar las motos y decidió firmar con Honda para la temporada 1966. Mientras estuvo corriendo con MV Augusta en 500, como la fábrica italiana no tenía intereses en otras categorías, a veces Heilwood también corrió en 125 con Honda, en 250 con MZ. Lo que comentábamos antes, que indistintamente de la marca con la que tuvieran un contrato, seguían compitiendo con otras en diferentes carreras sueltas o todo el campeonato, porque había diferentes intereses. Lo cierto es que en 1966 Honda aborda por primera vez todas las categorías del campeonato. Ya había sido campeona en 50, en 125, en 250 y en 350. Solo le quedaba la clase reina, donde la única que podía frenar a su dominio sería MV Augusta. Inicialmente, el piloto líder de Honda en 500 iba a ser Jim Rittman. De hecho, Rittman, que ya había ganado dos títulos de 250 y cuatro de 350 con Honda, ganó las dos primeras carreras de 500 esa temporada. Pero en Bélgica tuvo una mala caída, un accidente en el que se dañó seriamente un brazo y terminó por abandonar la competición, porque el periodo de recuperación era bastante complicado y ya con la edad que tenía Rittman, pensó que no iba a poder volver a estar al nivel que estaba. Entonces se retiró. Heilwood, que inicialmente no iba a pelear por el título de 500, simplemente iba a hacer carreras, iba a apoyar a Rittman, iba a trabajar en el desarrollo de la nueva moto, se encontró que tenía un triple objetivo. Por un lado, el título de 250 y de 350, con las nuevas motos de seis cilindros y la RC 166 de 250 y la RC 174 de 350. Y por otro lado, se encontró a lomos de la nueva 504 cilindros, la RC 181, para disputar también el Mundial de 500. Se dio la circunstancia de que en algunas carreras, hasta en seis ocasiones a lo largo de su carrera deportiva, Heilwood llegó a ganar tres categorías, tres carreras en un mismo Gran Premio. Solo lo han hecho dos personas, él seis veces y Gene Rittman, que lo hizo en una ocasión. O sea, eso quiere decir el nivel al que se movía Heilwood y la complejidad en la que se enfrentaba en cada Gran Premio. Porque las carreras de la época, en los años 60, eran muchísimo más largas de lo que son ahora y también había un enorme riesgo, dado las condiciones en las que corrían, los circuitos en los que estaban. Se hacía muy larga, era una gran exigencia física aquellas motos y era muy arriesgado aguantar el desafío de hacer tres categorías y ganarlas en un mismo fin de semana. Bueno, tanto en 1966 como en 1967, Heilwood aborda los tres campeonatos y en las categorías de 350 y 500 se encuentra con la oposición de Giacomo Agostini. Heilwood dominó en 250 con la rivalidad de los pilotos de Yamaha, Bill Ivey y Phil Reed. Y en 350 no tuvo muchas dificultades para doblegar a Agostini, pero donde las cosas estuvieron mucho más complicadas fue en la categoría de 500. La nueva Honda era una moto que era muy, muy potente, muy veloz, pero también era inestable y era un poco frágil. En más de una ocasión, el cigüeñal, el cambio, rindió su alma y eso le costó un resultado a Heilwood. Y a fin de cuentas, esos fallos técnicos son los que terminaron alejándole de la corona tanto en 1966 como en 1967, que fue a parar a manos de Giacomo Agostini. Sin embargo, en 250 y en 350, Heilwood se impuso con autoridad, con algo de suspense en 1967, como os contamos en un anterior episodio sobre ese título que se ganó en el despacho, porque empataron a puntos netos y a puntos brutos y el desempate se tuvo que resolver en los despachos de la Federación Internacional. Echad un respaso a ese episodio para recordarlo. Concluida la temporada 67, May Heilwood tenía un palmarés envidiable. A sus 27 años había ganado 9 títulos mundiales y 76 grandes premios. Era el piloto con mejor palmarés en la historia de la competición. Pero Heilwood quería cambios, necesitaba mejoras en las motos para poder ser competitivos. En 250 y 350 no era complicado, pero en 500 había que mejorar mucho para hacer frente a la MV Augusta, que era una moto que había sido renovada para hacer frente a la invasión japonesa. Se habían trabajado sobre la base de su motor tricilíndrico de 350, evolucionado para hacer una moto de 500, y era una moto mucho más manejable y más ligera. Quizá menos potente que la Honda, pero la manejabilidad y la ligereza era su gran ventaja. Y en eso estaban, en eso estaban pensando de cara a 1968. Pero llegó el mes de febrero de 1968 y Heilwood y su compañero Ralph Bryant fueron convocados a Japón. Cuando llegaron a Japón pensaban que lo que les iban a enseñar eran los prototipos, los nuevos prototipos, las nuevas motos para la temporada 1968. Pero se encontraron con una desagradable sorpresa. Honda les comunicaba que dejaban las carreras con efecto inmediato. A Heilwood le ofrecieron un contrato para que también abandonara la competición, no corría en el Mundial nunca más, y a cambio, aparte de ese jugoso contrato, le dejaban las motos de fábrica para correr en carreras internacionales que le permitirían conseguir unos jugosos ingresos. De esta forma, a lo largo de 1968, Heilwood estuvo compitiendo en diversas carreras internacionales por toda Europa y a final de temporada, en septiembre, recibió una propuesta del conde Domenico Augusta para que corriera el Gran Premio de las Naciones con una de sus motos junto a Giacomo Agostini. Heilwood no se lo pensó dos veces y a pesar de tener ese contrato con Honda, de que no debía volver a correr un Gran Premio, se fue a Monza a disputar ese Gran Premio. En los entrenamientos todo se desarrolló con normalidad, pero ya en la víspera de la carrera, el conde Augusta le dijo a Heilwood que estaba muy bien, pero que lo que tenía que hacer era dejar que ganara a Agostini, que no le ganara en Italia y delante de los aficionados, con la misma moto. Claro, Heilwood, eso no entraba en sus planes, así que ni corto ni perezoso, que dejó plantado al conde Augusta y se fue de Monza. Pero la gente de Benelli había estado muy atenta a lo que estaba sucediendo y Benelli tenía una cuatro cilindros muy prometedora en manos de Renzo Pasolini y le ofrecieron una de sus motos a Heilwood para que corriera al día siguiente en la carrera de 500. En aquellos días las cosas eran así, tú dejabas una moto y la cogías para entrenar con una moto, cogías otra para correr, evidentemente hoy esto no podría suceder. Heilwood aceptó la oferta de Benelli y en la carrera del Gran Premio de las Naciones se alineó con la Benelli 500 frente a Giacomo Agostini y su MV Augusta. Estuvieron durante varias vueltas rodando juntos hasta que Heilwood tuvo una caída sin consecuencias, pero que le apeó del Gran Premio y no volvió a competir nunca más en el Mundial. En su temporada con las motos, la sonda de fábrica, que cada vez fueran más complicadas de llevar porque su caro mantenimiento y su costoso, su fragilidad y su costoso mantenimiento pues hicieron que tuviera frecuentes averías y poco a poco tuviera menos material para poder correr, terminó con una caída en una subida en cuesta en Suiza, fracturándose una clavícula y ahí cerró su plan de correr en motociclismo. Sin embargo, en 1971 y 1972 estuvo corriendo en Daytona con las Triumph SA tricilíndricas e incluso corrió, apareció en una carrera en Silverstone con una Yamaha TR3 en 1971. Fueron sus únicas salidas en moto porque en esos momentos Highwood se había centrado en el automovilismo. Siguiendo los pasos de John Surtis, se adentró en el mundo de las cuatro ruedas. Fue campeón de Europa de Fórmula 2 y se centró en la Fórmula 1 llegando a correr con el equipo del propio Surtis en Fórmula 1. Fue muy célebre por su determinación en un accidente que hubo en Kayalami en Sudáfrica. Clay Ragazzoni quedó atrapado en su coche mientras el vehículo se incendiaba y Highwood no tuvo el menor reparo en parar, bajarse de su coche, meterse en esa bola de fuego en la que se había convertido el coche de Ragazzoni y sacar al piloto suizo del habitáculo, salvándole la vida. Luego regresó caminando hasta el paddock de Kayalami con el mono ignífugo humeando por las elevadas temperaturas que había conseguido y eso fue merecedor de un premio honorífico que se entrega en el mundo del automovilismo. Highwood, que era una persona muy particular y muy determinada, dijo que todo el mundo alababa su valentía y su arrojo y su heroísmo y él le quiso quitar importancia a ese hecho diciendo que los bomberos hacían ese trabajo todos los días y nadie les daba una medalla. Se mantuvo vinculado al automovilismo, a la Fórmula 1, hasta que tuvo un grave accidente en Nürburgring en el que se lesionó una pierna, se hizo una lesión en un tobillo y eso le apartó ya definitivamente de las carreras. Decidió irse a Nueva Zelanda a vivir una vida tranquila y familiar junto a su mujer Pauline y sus hijos Michelle y David y allí se quedó tranquilamente hasta que un día recibió una llamada de teléfono. Pues sí, estaba tranquilamente en la soleada de Nueva Zelanda cuando recibió la llamada de Ted McCauley, un periodista amigo suyo, que le propuso algo impensable. ¿No te apetecería volver a correr en la isla de Mann? le dijo McCauley a Highwood. Y es que, claro, cuando el Tourist Trophy salió del calendario de los grandes premios después de 1976, los organizadores del DT necesitaban ingredientes atractivos para que no se vinieran abajo las carreras y el evento en sí. Ya en el 77 habían fichado a Phil Reed para que corría en el Tourist Trophy aprovechando que la Federación Internacional había otorgado rango de campeonato del mundo a las carreras del DT. Y en 1978 necesitaban un nuevo aliciente y qué mejor aliciente que reunir de nuevo a Phil Reed y a May Highwood 10-11 años después de sus últimos enfrentamientos en el Mundial en el TT corriendo en la categoría de Fórmula 1 como principal aliciente. Y Highwood lo aceptó. Aceptó y lo aceptó con la determinación habitual en él tomando parte en varias categorías porque Highwood fue a la isla de Mann con la determinación de correr el Junior, el Senior TT y la carrera de Fórmula 1. En el Junior y en el Senior TT no le fueron las cosas todo lo bien que le esperaba pero en Fórmula 1 sí se pudo medir con los mejores y consiguió una histórica victoria en el Tourist Trophy en 1978. Puede parecer que tenía más que conocida la isla pero hacía 11 años que había dejado de correr en el Tourist Trophy y en 11 años en la isla de Mann cambiaron muchas cosas. Todas las referencias de la época de los años 60 cuando Highwood era un habitual en las carreras del Mundial pues se habían ido perdiendo. Los pilotos tenían de referencias pues un poste de teléfonos un hito de la carretera una marca del asfalto a lo largo de 11 años todas esas referencias de Highwood habían desaparecido y antes de correr esa semana en las carreras del TT Highwood estuvo rodando constantemente haciendo reconocimientos y viendo de nuevo cómo era el Mountain Coast en qué había cambiado de los recuerdos que él tenía. El resultado como decimos fue brillante porque logró esa épica victoria en 1978 en Fórmula 1 y al año siguiente renovó con el Tourist Trophy regresó de nuevo iba camino de otro gran éxito en la carrera de Fórmula 1 pero de repente la moto falló y se tuvo que retirar. Estaba dejó aparcada la moto junto a un pub en una parte del recorrido alguien le acercó una pinta de cerveza para que se refrescara y estaba tan a gusto paladeando esa pinta de cerveza cuando le comentó oye Mike no has visto que tienes desconectado el cable de la batería entonces Highwood dejó la cerveza vio que realmente el problema era ese por eso había fallado la moto volvió a conectarlo terminó la vuelta apoyando la batería con la rodilla para que no se saliera de nuevo y no se desconectara y aún así logró acabar en quinta posición fue un sabor agridulce pero consiguió rematar el fin de semana de carreras con su victoria en el Senio DT con una Suzuki 500 su decimocuarta victoria en la isla de Man después de eso hizo varias carreras tomó parte en varias pruebas en Reino Unido para sacar rendimiento a esos éxitos y tuvo una caída en la que se fracturó una clavícula y eso puso fin a su trayectoria deportiva como piloto activo en 1979 con 39 años de edad en el 80 aún se le vio en algún sitio en algunas carreras por ejemplo en Asen haciendo vueltas de exhibición con la Honda 250 la 6 cilindros la RC 166 pero bueno Heilwood ya se decidió por completo a llevar una vida tranquila con su familia desgraciadamente en la primavera de 1981 nos sacudió la noticia de la muerte de Heilwood en un accidente de tráfico junto a su hija Michelle él y sus hijos habían salido a comprar fish and chips para cenar chocaron contra un camión que había hecho un giro prohibido en una carretera y desgraciadamente tanto Mike como su hija Michelle fallecieron dejándonos sin el recuerdo de uno de los grandes talentos de la historia del mundial de motociclismo un piloto grande entre los grandes seguramente para muchos el más grande de todos por lo que hemos comentado esa versatilidad y esa capacidad de ganar con todo tipo de motos pero en cualquier caso un piloto inolvidable toda una leyenda del mundial de motociclismo y nada más hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado si es así pues os agradecemos que lo compartáis y que os suscribáis si os parece interesante nuestro canal recordad dad a la campanita para recibir las notificaciones y os recordamos que sigue a la venta mi último libro un siglo de grandes premios el recorrido por los grandes premios desde el gran premio de Europa de 1924 a la actualidad de MotoGP es un libro que puedes conseguir escribiendo a esta dirección historiasdelpado que arroba gmail.com bueno hasta la próxima semana